Vaya, si os ponéis cáncer sobre otra, otra y todo eso, pues... Bueno, este se llama Déjame, está dedicada a mi madre y... Y bueno, pues dice así. Déjame, madre, que muera yo primero, que no entiendo esta vida tan vida, que la idea ni la quiero ni la soportaría, la de quedarme solo y descompuesto, la de no verte más que en mis sueños. Déjame, madre, que muera yo primero, que no aguanto ni medio ni un día sin tus caricias, sin tu cálida sonrisa, que el aliento se me rompería entero, que sabes que estoy más que dispuesto. Déjame, madre, que muera yo primero, que no tengo palabras todavía, porque mudo me dejan las escritas, tus versos, tu sabiduría, tu tiempo, todo lo que me das en cada gesto. Déjame, madre, que muera yo primero, que todas las aristas cortantes de la alegría prometo dejarte las romas y escondidas, envueltas en el viento con nuestro secreto, para que te digan, por siempre, cuánto te quiero.